... Javerín, después de tanta teoría pasada rapidito, solo porque mi amigo Mollé quería que sacáramos tantas cartas de tarot, hemos hablado en abstracto acerca de Sefirot. Perfecto. Ahora les voy a proponer, primero les voy a contar qué cosa es esto. Allá por el siglo XI, XII, XIII, la aversión contra los judíos en Europa era muy fuerte y por esos tiempos se creó la Inquisición y en algún punto empezaron a quemar vivos a los judíos o a todo quien pareciera judío o a todo quien tuviera algo que ver con judaísmo. Y los sabios de Israel en esos tiempos hicieron muchas cosas para intentar salvar el conocimiento que tenían consigo. Lo representaron en una enorme cantidad de metáforas distintas. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes leyó El Quijote? Bueno, vale la pena leerlo completo. El Quijote es un clásico de lo que les voy a decir ahora. Miguel de Cervantes Avedra era un anús, o sea, era un judío escondido, como tantos otros que se habían convertido en el catolicismo para salvar la vida. Y era un judío que sabía mucho, era un estudioso, era un cabalista probablemente, y dejó sellos por todos lados, dejó rastros para mandarnos a estudiar cosas. Entonces, por ejemplo, esto lo conté hace dos días, pero es la anécdota más linda que tengo para contar de esto. En El Quijote, en la segunda parte de El Quijote, Sancho Panza, ¿se acuerdan de Sancho Panza? Es gobernador de la ínsula de Barataria, y es el supremo juez del lugar. Y hace un juicio, que el modo en que está explicado ahí en El Quijote no le voy a contar todo el juicio ahora, porque está en el video de hace dos días que subió hoy. Pero todo el texto del juicio está traducido literalmente de un juicio que aparece, si la memoria no me falta, en el Tratado de Shvot, en el Talmud de Babilonia. Estamos hablando de una época en que todavía copiábamos libros a mano, o sea, muy poca gente tenía acceso a esos textos. En discursos distintos de El Quijote, Sancho Panza, hay traducciones literales de fragmentos del Zohar, que en esa época era mayormente transmisión oral. Solo los grandes estudiosos llegaban a eso. Hay muchísimos libros en la literatura clásica española y de otros países de Europa que en realidad son intentos de judíos de disfrazar el conocimiento, para que no se pierda y para no terminar en la hoguera. En algún punto, algún grupo de sabios decidieron hacer esto, hacer un lenguaje pictográfico, un lenguaje que se vale de dibujos, de formas, de colores muy, muy, muy precisos, en una serie de ilustraciones que reunieran, para quien entendiera el código, reunieran todo el conocimiento de la cabalá que querían transmitir, o al menos el core, el núcleo importante de ese conocimiento. Lo que ocurrió es que para pasar desapercibidos ante la iglesia, por un lado naturalmente pusieron en las cartas muchas cruces y cosas por el estilo, y por otro lado acompañaron esto del juego de cartas de cuatro palos, que hoy día conocemos para el póker, 56 cartas, y lo llamaron baraja. ¿A qué les suena la palabra baraja? ¿Brajá? Brajá. Era la brajá que les permitía estar estudiando Torá, o estar estudiando Kabbalá, o estar haciendo lo que fuera, pero cuando aparecía el cura que venía a vigilarlos, estaban jugando a las cartas, y el cura no podía intuir que entre las cartas estaba la Torá que estaban estudiando. ¿Se entiende la idea? Se escondieron un montón de conocimiento en esto, y eso ocurrió con el primer tarot, conocido como el tarot de Marsella, original del siglo XIII, algo así. Hoy día, Camuán, que es un heredero de quien lo imprimía ya en el siglo XIII, en sociedad con un chileno que se llama Alejandro Jodorowsky, que quizá alguien ustedes ya ha oído nombrar, rescataron el diseño original y los colores originales del tarot de aquellos tiempos, y lo imprimieron otra vez, y es este que tengo en la mano. Mucho después de eso, hubo quienes empezaron a usar el tarot como herramienta de adivinación, en caso de que sea posible adivinar algo de verdad en este mundo, y empezaron a fabricar otros tarots que respondieron a otras formas de fe de todas las sectas que florecieron en la Europa del siglo XIV y XV en adelante. Entonces, los Rosacruces hicieron su propio tarot, y estos los otros, y estos los otros, y cada uno puso en las ilustraciones los propios significados místicos que querían transmitir. Pero el sentido original del tarot, a mí humildísimo entenderte hace unos cuantos años de estudio, es un libro de Kabbalah, es un libro de la vida, hecho en dibujos, y que me hagan enseñar de modo mucho más fácil esto que traté de mostrarles aquí. Se les propongo un viaje rápido. El día de la estructura de la Sefirot, como toda cosa en este mundo, es ida y vuelta. Todo es vibración, todo es resonancia. Así como en el sueño de Jacob, que comentábamos hace unos minutos, los ángeles no es que suben, no es que bajan. Los ángeles suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Todo late, todo vibra en este mundo. Eso hoy día lo saben los físicos cuánticos también, que en su último y el más probable de todos, modelo del todo, teoría del todo, que explica todo el cosmos, lo que tienen es una representación según la cual todo, ya ni siquiera es átomos, todo son cuerdas que vibran, al modo de las cuerdas de una guitarra. Y las vibraciones es lo que se transmite y resuena de una a otra cosa. Y de eso está hecho esta mesa. Vamos, vamos a jugar. El Tarot nos propone una aproximación a la Sefirot práctica, una proyección que se traduce en términos humanos. Como esto es un esquema de todo lo que hay, naturalmente, qué es lo que vemos va a depender de dónde estamos. Quiere decir, cuando yo estoy mirando el mundo desde abajo del todo, que en realidad quiere decir desde afuera del todo, no voy a poder ver el Keter, porque el Keter es inaprehensible. Cuando yo estoy, para representarlo de alguna manera, cuando yo estoy en el nivel máximo de densidad, cuerpo, cuerpo opaco, el Keter, que no tiene medida ni tiene manifestación sensorial cualquiera, ni siquiera es atrapable en nuestro raciocinio, no lo veo. Entonces veo 10 Sefirot, entre las cuales el Keter en realidad no lo veo, pero veo Daat, que es el conocimiento. Es donde me pongo los cilindres de la cabeza. Es el punto de contacto entre las dimensiones mentales de todo y las actitudinales y las medidas. En cambio, cuando miro desde arriba, veo el Keter y no veo Daat. No importa, quédense con eso, porque vamos a empezar en realidad. Cuando no veo Keter, la primer Sefirah es Hojma, mental. Si con yo veo eso en el Tarot, lo que tengo es un primer arcano, una primera carta, que se llama El Mago. Si lo traduzco al español, Le Botteleur, en el original francés. El Mago, ustedes lo van a ver ahora, tiene arriba de su mesa todas las herramientas necesarias para inventar un mundo para hacer lo que quiera. Tiene todos los componentes mágicos para hacer lo que decida proyectar, solo que no sabe qué hacer con ellos. Porque el Mago está en Hojma. El Mago está al nivel del todo, pero el Mago no tiene conocimiento de las partes de ese todo. ¿Se entiende la idea? Si el Mago está en la Sefirah de Hojma, cuenta con todos los ingredientes de la sabiduría, pero si ustedes están mirando, si se fijan, está mirando para la izquierda. Está esperando que alguien le sople, como en un escrito, como en un examen. Está esperando que alguien le diga qué hacer con esto, escenario, tiene que hacer magia, y precisa que alguien le cuente cómo hacer magia. Porque está ahí y tiene todo, pero no sabe. Le falta el manual de instrucciones, le falta el programa. El programa viene cuando pasamos a Binah, al lado analítico de la Biblia, donde están de verdad los manuales de instrucciones. Y si se fijan, él está mirando para la izquierda, si pusiéramos una carta al lado de la otra, veríamos que él está mirando el libro. Bueno, el libro que tiene la sacerdotisa, que es la Sefirah de Binah. Naturalmente, esto es importante, estamos haciendo un paseo absolutamente básico, donde estamos dedicando un par de minutos a cada carta. En realidad, si ustedes entran, quien quiera pedírmelo, soy Daniel Hinnerman en cualquiera de las plataformas. Hasta en TikTok. Hasta en TikTok, pero no me escriban en TikTok porque entro muy poco. No importa. Si alguien de ustedes va a entrar en algún momento a mi curso de Tarot Jocidí, que así se llama, va a ver que a cada carta le dedico por lo menos dos o tres horas. Ahora le estamos dedicando dos o tres minutos. O sea que nos vamos a pasar por alto un montón enorme de detalles. Pero estamos en la sustancia. La sacerdotisa que tienen ahí, ella le muestra el libro y ella a su vez está albergando algo que tiene que nacer. Porque si se fijan, atrás de ella hay un huevo que representa algo que se está preparando para revelarse, para hacer algo más. Porque es Binah. Es la madre de todo lo que hay. De Binah va a salir todo el mundo cognosible. Se llama Emkol Jai, madre de todo lo vivo. Y lleva las cosas a nivel de análisis. Por eso ella tiene el libro. Ahora, una vez que el mago cuenta con la sacerdotisa y su libro, tiene el poder de empezar a hacer cosas. Y así llega al tercer paso que es la sefirah de Da'at. Da'at quiere decir conocimiento. Conocimiento en hebreo no es conocimiento en español. Está escrito con la palabra Da'at, con el verbo La'at, dice Bañedá Adam y conoció a Adam a Javá su mujer. Con un tipo de conocimiento que hizo que Javá quedara embarazada. O sea, conocimiento es conocimiento vital e íntimo. Es conocimiento completo. Es hacerte uno con lo otro. Eso es conocimiento, eso es Da'at. El Da'at, acá, el tarot está representado por nuestra amiga la emperatriz. La emperatriz es la que está bien, Jojma y Biná, papá y mamá pensaron, hicieron, ahora hay que hacer que todo eso funcione hacia abajo, que funcione hacia el mundo real. ¿Sí? Hacia donde ocurren las cosas. Porque en el mundo del pensamiento no hay eventos, hay ideas. Y esto lo tenemos que llevar al mundo de los eventos. Entonces, cuando llegamos a la reina, ya hay elementos de poder. Hay un cetro real que no lo precisa para nada, pero que lo tiene porque es todo el símbolo. Y hay un águila. Ahora, ¿qué le pasa a ese águila? La reina, la reina, ¿es bidimensional o tridimensional en el dibujo? La reina. El águila. ¿Tri? ¿Y el águila? Bien. Entonces, la reina tiene al águila encerrada en un espacio bidimensional. Es el mejor modo de encerrar algo en este mundo, imagínate. Hay películas que han hecho eso. Muchos años atrás. Pero, encierras a alguien en un dibujo. Eras tridimensional, ahora te dejo guardado en dos dimensiones tan imprecisa. Es un águila en potencia. Es una representación del poder que tiene, pero no es un águila que pueda volar porque está encerrada en dos dimensiones. ¿Mejor no? Porque no es necesaria el águila. Lo que tiene que hacer Daat, que por eso es la reina, es, y fíjense que la reina viene antes que el rey. Y ahora enseguida vamos a ver que el rey lo primero que hace es hacerle caso a la reina. Pero lo que tiene que hacer el águila este es solamente mostrarse. Es que todo lo que viene después sepa que hay una instancia de poder que va a cuidar de que todo sea hecho de acuerdo al plan. Pero, no tiene ningún elemento práctico con el que trabajar. Y hasta aquí tenemos las dimensiones mentales. Pero de las mentales vamos a pasar a las actitudinales. Cuando yo quiero crear un mundo, como decía, como decíamos hace rato largo, empiezo con el mago. El mago ve todos los elementos con que cuenta. Con todo esto que tengo o parte de ello, yo quiero crear un mundo. No sé cómo se hace. Entonces, Binah va a analizar la situación. En Binah, en la sacerdotisa que vimos en un par de minutos, me voy a ver encontrado con qué tengo el libro que explica. Si mezclas este ingrediente con este ingrediente, te va a dar tal cosa y así vas a ir construyendo lo que querés. Cuando llego a Daat, ese conocimiento ya es específico y se convierte en una instrucción para el mundo de las medidas y de las emociones y de las actitudes. Entonces, cuando llego a la sefirah de Gésed, me voy a encontrar con el rey. Dijimos que la sefirah de Gésed representa la voluntad de Daat. El rey es el que tiene el tesoro. El rey es el que va a repartir presupuestos para todo lo que haga falta en el mundo que yo estoy creando. El rey es el que tiene todos los recursos consigo. Pero no forzosamente sabe qué hacer con ellos porque el rey es Gésed es toda la voluntad de Dar. Y como se dan cuenta ahí, como el rey sabe de dónde viene y a dónde va y tiene las órdenes que le da Daat, que es su mujer, la reina, que está por encima de él, si se fijan el rey está muy incómodo ahí. Tiene un trono pero no está de verdad sentado en el trono. Está parado en una posición muy extraña. Va a precisar en unos pocos minutos va a precisar que alguien le haga un masaje. Y si miran cómo tiene el cetro agarrado, tiene el cetro agarrado en una posición en la que encontrará a alguien que pueda estar mucho rato así y sin mover el brazo y sin bajarlo. Es todo muy precario. El rey no se siente muy rey. El rey quisiera saber qué es lo que le toca hacer con el tesoro que guarda. Tiene el águila que le dio su mujer pero la tiene abajo del trono, la tiene como por si pasara algo. El águila es el símbolo de poder aún más que el león porque el águila vuela y el águila le puede ganar un león en una batalla. La representación del águila es que el poder está ahí pero no es para ser ejercido es para que todo siga fluyendo exacto como se debe y el rey entonces como no sabe qué hacer con los recursos que trae porque tiene pura voluntad de dar precisa se encuentra el rey también está mirando como el mago está mirando para la izquierda porque quiere ver al sacerdote el sacerdote es el hombre del libro él está en el vigor que si se dan cuenta viene de Biná ¿verdad? por eso el sacerdote está debajo de la sacerdotisa que estaba en Biná ¿sí? ¿me siguen? el sacerdote como ustedes pueden ver en la carta tiene un montón de gente levantando la mano y pidiendo todos los aspectos de la realidad de mi mundo piden recursos y el rey obviamente no sabe qué hacer con eso pero el sacerdote que viene del libro de la sacerdotisa él sí sabe si ven con la mano le hace señas al rey para mostrarle a quién darle qué cómo administrar el presupuesto y a su vez naturalmente como él es el hombre del libro él es quien le da instrucciones a todo el pueblo por eso el pueblo está congregado alrededor de él y eso se hace en Geburá porque Geburá es todo lo que pone límites es todo lo que puede generar por ejemplo una disciplina ¿sí? y entonces cuando yo tengo el presupuesto para cada elemento de mi mundo te están dando una carta el presupuesto para todos los aspectos de mi mundo y ya tengo el libro y el sacerdote que me explica cómo utilizarlo el sacerdote en el sentido clásico del término acá en el tarot tampoco hay religiones el sacerdote es el hombre del libro y el que sabe esa es la representación el que sabe el que sabe qué hay que hacer con esto así como la sacerdotisa era la que tenía el libro y sabía qué hay que hacer con todo lo que tiene el mago el mago se florea el que tiene todo pero el mago solo así es en la vida en general también el hombre solo sin la mujer que le diga qué hacer con lo que tiene suele estar un poco perdido entonces cuando logramos ese equilibrio en que el rey tiene todo el tesoro y sabe cómo administrarlo llegamos a la sacerdote de Tifel en Tifel yo lo que quiero es encontrar equilibrio salud armonía justicia eso es la necesidad de Tifel entonces me voy a encontrar con una carta que se llama el enamorado en Tifel en el enamorado es cuando la realidad del mundo que yo estoy creando ya es presentable ya hay una idea que tiene sentido que es descriptible de modo completo y que por consiguiente se la puedo presentar la puedo presentar en sociedad ahí tengo dos más y hay una representación de un ángel ahí arriba que es tomado de la idea de Cupido entre los griegos un ángel que está pegando el flechazo pero el enamoramiento el enamoramiento parece ser de lo que estoy creando porque hay dos que me están haciendo así en el hombro me están animando y en realidad el protagonista del juego está solo tiene solo el flechazo del ángel tiene aquello que te va a mandar a seguir para adelante porque a partir de este punto a partir de Tiferet de verdad vas a estar creando algo en la acción mandamos Tiferet para ahí Tiferet entonces por eso hay un sol por eso hay un ángel por eso hay luz porque Tiferet es el esplendor ya tengo un mapa de cómo voy a hacer este juego ya en el mago supe con qué cuento en Biná supe cómo usarlo en Gesset dispuse el tesoro en Gura dispuse cómo se va a repartir el tesoro cómo se van a repartir los recursos y en Tiferet puedo presentar mi proyecto puedo presentar mi mundo que todavía no existe en absoluto entonces una vez que pasó eso en Tiferet dijimos que Netsach es la victoria y que es la perpetuidad que es la victoria sobre el tiempo y que es a su vez la capacidad de la dirección orquestal dirigir todo un tinglado de muchos instrumentos distintos muchas personas distintas muchos deseos distintos muchas formas de vivir distintas y convertir todo eso en una orquesta que toca algo armónicamente entonces llego a Netsach y tengo acá una imagen un poco extraña porque a primera vista a primera vista me voy a encontrar con un príncipe que se encontró se convirtió en guerrero y está arriba de un carro de guerra con dos briosos corceles y lleno de armas preparado para salir a la batalla pero si lo miran un poco mejor ahora enseguida habrá descubrir que todo eso es medio enclenque que si yo me imagino a ese príncipe de verdad parado así arriba de un carro en el momento en que ese carro se mueva el príncipe ese se cae en el mejor de los casos adentro del carro pero lo más probable es que ni siquiera peor si miran la posición de los caballos los caballos están corriendo cada uno para un lado distinto o sea eso no funciona ahí no hay de verdad un carro de guerra guiado por caballos hay la idea de un carro de guerra guiado por caballos que está a mi disposición que estoy armado porque es en potencia es para que no me crea que yo no estoy saliendo a la guerra con solo haber diseñado el mundo yo tengo que preparar todo en meses voy a tener que preparar el tiempo y voy a tener que preparar la diversidad por aquello de la dirección de orquesta y voy a tener que verme así voy a tener que verme valiente corajudo con ganas dispuesto a vencer pero eso no quiere decir que sea de verdad que estoy saliendo a ninguna guerra ahora una vez que en Netza yo estoy venciendo venciendo el tiempo estoy poniendo el mundo que yo estoy creando le doy tiempo y no solo le doy tiempo sino que lo motorizo le doy capacidad de ser victorioso y entonces voy a hold a la sefirá que la ubico en la pierna izquierda y que dije que tiene que ver con la resonancia y con la gratitud el hold que tiene que ver con la resonancia y con la gratitud me encuentro con la cualidad de la justicia con la voluntad de que haya justicia en mi mundo cuidada por una balanza que me dice que es igual a que y por una espada que asegura que haya ejercicio de la justicia después que hice el equilibrio con la sefirá de Vod entonces donde estoy haciendo que todo aquello que yo planifico reverbele resuene en el resto de la realidad de mi mundo porque de acá estoy engendrando la idea de mi espacio todo lo que yo planifique hasta ahora en Vod resuena entre las paredes de lo que yo estoy creando y entonces hay un punto en el cual tengo realmente he recorrido todo lo que necesito recorrer porque ya tengo la circulación de todo lo que compone mi mundo de las formas tengo el libro tengo las reglas que lo van a regir tengo como se distribuye todo tengo que concentrar todo el camino que he hecho hasta ahora y prepararme para convertir mi mundo en una realidad una realidad nueva y eso es lo que va a ser el ermitaño de la montaña que tiene un bastón que tiene luz pero la luz la lleva escondida dentro de su manto y que está solo y está en silencio no está ni aprendiendo ni enseñándole nada a nadie está en el momento ese antes de que empiece la tormenta antes de que empiece la acción de verdad está resumiendo todo lo que aprendió todo lo que aprendió todo lo que preparó todo lo que diseñó a lo largo de todo el camino que hicimos hasta hoy y se está aprontando para salir a donde las cosas se hacen realidad que es en la Sifirada de Malhut en el reinado que dijimos pero ocurre que cuando voy a sacar las cosas a la realidad o sea voy a hacer que todo esto que hasta ahora fue un universo un mundo psíquico que fui planificando yo yo ahora quiero que sea un mundo de verdad y un mundo de verdad es mucho más limitado que un mundo psíquico pongamos por caso que hablamos de un mundo de veras de materia entonces la materia es mucho más flexible que las ideas hay muchas cosas que en el mundo de las ideas me van a parecer que solo pueden salir de un modo y cuando llegamos al reinado cuando llegamos a la acción no es tan así las cosas se mueven en un sentido u otro navegan flotan parecen distintas de lo que son entonces cuando llego a Malhut cuando llego al reinado mi mundo que me parecía algo tan certero tan exacto tan preciso porque en la planificación es así ahora es la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna de la que yo me agarro porque tengo miedo de caerme porque está girando y no quiero caerme entonces caigo en la trampa de agarrarme de eso de agarrarme de algo que me hace creer que todo cambia todo el tiempo solo porque la rueda está girando y en realidad paso una y otra vez por las mismas posiciones pero como es sucesivo me cuesta mucho darme cuenta de que estoy en algo en lo que en realidad no pasa nada nuevo tengo una imagen medio terrible de ahí arriba que parece estar como cuidando que yo no me escape pero cuando yo estoy creando un mundo tengo que darme cuenta de que al momento que las cosas se hacen realidad para empezar en general se hacen realidad de modo más estrecho como yo las vi antes y segundo caen en todas las variaciones que pueden ocurrir el modo en que esto está representado es en el hecho de que la rueda de la fortuna que es algo aterrador porque yo hasta ahora sabía exacto el mundo que quería crear y de repente dependo de otro montón de cosas y de movimiento todo eso está arriba de una balsa cuando yo me doy cuenta que eso está arriba de una balsa que está navegando por un río entonces puedo respirar hondo y darme cuenta que no estoy atropado en la rueda de la fortuna solo hace falta que salte y nade en el río ¿cajón? y esa es la representación porque la gente la gente crea mundos todo el tiempo todos creamos mundos todo el tiempo nuestros mundos nos pintamos nos dibujamos la vida de nuevos distintos ni hablar ahora en esta época precisa en que la mayor parte del planeta está reaprendiendo vivir y no sabiendo bajo qué condiciones y todas esas cosas hay un punto en el que yo tengo que saber que todos estos esos dibujos que están ahí cosas que despiertan miedo es todo ilusiones ópticas yo lo único que tengo que hacer cuando parece que está una tempestad terrible es fijarme dónde queda la tierra firme y a partir de ahí elegir yo por qué camino camino entonces me bajo de esa rueda a la balsa y me bajo de la balsa y sé nadar en el río y eso es mal junto pero yo les dije que esto es de ida y vuelta porque todo es vibración en la Torah de ida y vuelta se dice en hebreo de ida y vuelta se dice en la que estamos acá se dice ratzó mayor así está escrito en una nueva en una profecía de Ejezquene si alguien de ustedes quiere hacer la cuenta va a encontrar que el valor numérico de la exposición ratzó vayón es 611 igual que Torah son caramelos pero está lleno de caramelos así que nos ayudan a entender cosas entonces el ratzó vayón ahora que cree el mundo yo tengo que ir hacia arriba de nuevo porque todo lo que recorría antes si se acuerdan era en potencia ahora que hay un mundo tengo que revisitar las cualidades que eran en potencia para completar el Tikún enmendarlas en mi mundo de verdad si se acuerdan que tuvimos en la Sefirah de Yesod antes la anterior a Malhut que tuvimos un ermitario ¿mejor? porque Yesod estaba en contención preparándose para salir a la acción en Malhut ahora después que yo ya he enmendado mi mundo en Malhut y empiezo a preparar todas las cualidades de que decidí adornar a mi mundo yo subo primero que nada a la Sefirah de Yesod en la Sefirah de Yesod tiene una carta que se llama La Fuerza compárenla en la mente con la del ermitaño el ermitaño está callado está así encogido apoyado en su bastón rojo tiene una luz pero la tiene escondida cuando yo ya di a luz mi mundo y ahora quiero dotar a mi mundo de todas las cosas buenas que planifique para él llego en mi Esod a la Fuerza fíjense que belleza esa carta y Esod era la Fuerza en el ermitaño porque era todo potencia y no pasaba nada y ahora es la Fuerza que se exhibe pero no precisa ejercerse ahí tenemos significa algo que tengas seis dedos en el pie sí no me acuerdo digo todo significa muchas cosas cada detalle significa algo el color hay siete colores en total las cartas de entero el lugar en que está cada color es sujeto a interpretación pero son siete colores que tienen que ver con las siete sefirot últimas las siete de abajo cada color es una sefirá ahí es donde empieza a tejerse la idea de un libro de Kabbalah hay un diálogo entre formas números y colores todo el tiempo cuando llego a la carta de la Fuerza la Fuerza ya es visible porque yo ya constituí un mundo no estoy hablando constituí un mundo y ahora no necesito ejercer la fuerza porque mi fuerza se ve entonces con un gesto grácil de mis manos mando a un león abrir las mandíbulas y el tipo lo hace abrir las fauces y el león lo hace el león se somete porque el león advierte la fuerza que hay en el gesto de Yesod ahora Yesod ya no es el mundo en potencia sino que es la potencia de un mundo que ya existe a la ida en el sefirá de Yesod que si se acuerdan es la de la resonancia y el agradecimiento y el reconocimiento a la ida me encontré con la justicia porque la justicia tenía que ponerse que imponerse antes de constituirse el mundo tenía que haber una justicia que se vaya a imponer ahí que si se fijan la justicia está en Yesod porque viene del sacerdote que está en Yegurá que es el hombre del libro y el sacerdote que está en Yegurá viene de la sacerdotisa que está en Binah que es la que indica lo que hacer con el libro hacia abajo a lo largo de toda la columna izquierda del árbol del sefirot después de la fuerza entonces yo llego a la sefirá de Yesod nuevamente la sefirá de Yesod nuevamente ahora como mi mundo ya existe ya hay en el justicia ya hay en el reglas yo tengo que aprender a dejarme controlar y dejarme llevar entonces tengo una carta que se llama el colgado el colgado Payot acepta todo si le miran la cara y miran la posición en la que está el tipo no tiene miedo de nada al tipo no lo pusieron así a la fuerza el tipo está muy contento de estar así y es como quien va caminando hacia arriba y sin hacer esfuerzo hay un punto en el cual hiciste todo lo que tenías que hacer y hay que dejarse llevar para ver cómo funciona porque entonces cuando yo sé cómo funciona y presten atención porque acá estamos de cada palabra se pueden sacar muchísimas palabras cuando yo empiezo a saber cómo funciona salgo de la sefirá de God y me elevo hasta la sefirá de Metzaj nuevamente una vez que en God aprendí a aceptar a dejarme llevar por las consecuencias de todo lo que he creado en la sefirá de Metzaj me voy a encontrar con la única carta de Antárt que no tiene nombre donde hay gente equivocada que la llama la muerte pero no tiene nombre no aparece ningún nombre ahí y ahí lo que hay no es muerte lo que hay es limpieza hay transparencia hay pureza hay todo lo que está barriendo con la voz ese esqueleto son cabezas que están desconectadas y huesos que están desconectados entonces ya está muerto tengo que sacar toda la hojarasta seca que quedó de recuerdos anteriores de vidas anteriores de mundos anteriores hay que limpiar todo eso para que no hoste al buen funcionamiento de mi mundo y y si se lo plantean si en vez de hablar de un mundo estamos hablando de la vida de cada quien o de un proyecto en particular de la vida de cada quien cada uno de estos pasos es fundamental porque entonces después de la sefirah de Netzach haber barrido con todos los restos de lo que quedaba me voy a encontrar por primera vez en todo el camino voy a volver a Tiferet y al volver a Tiferet por primera vez me voy a encontrar con alas pero en Tiferet no solo me voy a encontrar con alas porque Tiferet es el equilibrio y la salud y el esplendor ya estoy embelleciendo mi mundo cuando estoy en Tiferet y mi mundo anda por cuenta propia y yo ahora me ocupo de como aprendí a dejarme llevar el hod en el colgado y me saqué de encima todas las cosas que cargaba porque sí eso es lo que pasó en el esqueleto de la carta número 13 que está en Netzach me saqué de encima todo tipo de rastros muertos de otras vidas de otros tiempos de cosas que uno carga ustedes son muy jóvenes todavía pero les debe haber pasado encontrarse que dos tercios de las cosas que trajeron para el viaje por ejemplo las trajeron porque sí porque no hacía falta y uno las viene arrastrando por costumbre y las lleva de un lugar a otro tantas cosas que cargamos porque sí y son la hojarasca que en Sefirá de Netzach hay que sacarse de encima para estar livianos porque después a medida que uno se va siendo adulto cada vez carga más cosas sobre los hombros y no te das cuenta y te pones muy cansado y resulta que tenés un elefante y arriba del elefante un piano y arriba del piano un obelisco y no precisás nada de todo eso lo estás cargando por costumbre y la gente se muere de esas cosas se muere de cargar de cargar recuerdos de cargar rabias de cargar frustraciones de cargar cosas que no fueron y cosas que sí fueron etcétera nadie puede sostener un mundo de esa manera pero cuando llego a ese equilibrio también que si se dieron cuenta en esta última carta teníamos dos cántaros con agua ¿no es un? físicamente esos dos cántaros tienen sentido hay agua yendo para arriba en diagonal cuando llego a Tiferet de retorno estoy embelleciendo mi mundo es cuando y Tiferet ya está mucho más cerca del cielo que de la tierra ya está arriba ya está justo debajo de la edad del sefirot mentales en Tiferet empiezo a darme cuenta que hay muchas cosas que yo creía que eran límites y no son límites cuando yo llego a Tiferet veo la luz y veo desde arriba mi mundo que está acá abajo de alguna manera la rueda de la fortuna y soy capaz de ver cosas completamente distintas renovar secretos posibles donde veía antes una muralla resulta que había una ventana y puedo ampliar mi mundo y puedo configurarlo y definirlo de modo muy superior entonces después que hago eso tengo que sacarme de encima el último peligro el último peligro es el miedo entonces por eso yo llego a la sefirot de Keburá y me encuentro con esa imagen tan horrible porque esa imagen tan horrible es un Satán es un Satán es un Diablo ok, llegaste hasta acá embelleciste todo tu mundo al máximo le aplicaste todas las cualidades que planificaste ahora vamos a ver si podés sobrevivir al miedo porque solo si podés sobrevivir al miedo al espanto que te provoca eso un ser con sexualidades muy confusas con ojos por todos lados con armas un ser que te tiene atado del pescuezo como vas a ver ahí todo eso en realidad es ficción te lo están contando eso está funcionando en una pantalla eso está ahí solamente para que solamente después de vencerlo te atrevas a los desafíos que te van a permitir completar tu mundo producir una suerte de geulada en tu mundo y esa geulada en tu mundo va a venir cuando yo venga a enmendar nuevamente la sefirah de Géser yo llego al Géser pero ahora no es el Géser del inicio que era el rey que sabe que tiene el tesoro y ya no sabe qué hacer con él no, todo eso ya pasó ya repartimos todos esos recursos llegamos hicimos el mundo nos sobrepusimos a las distintas limitaciones que nos proponía y entonces llegamos al Géser y el Géser se llama la maison de Dieu o sea la casa de Dios a la casa de Dios se le vuela el techo y todos los tesoros todo lo que viene a sustentar al mundo que yo creé todo lo que me va a servir de comida y de supervivencia y demás vuela por los aires y yo lo puedo recoger libremente de la tierra si se fijan es más ahora después que pasé por las alas de Tiferet las alas de Tiferet eran alas espléndidas ¿se acuerdan? eran alas enormes con las que no estoy seguro que alguien pudiera volar de verdad te están dando una carta a ti con las que no es seguro que alguien pudiera volar después vimos las alas de vampiro las alas de murciélago de diablo que tampoco parecen alas para volar si miran ahora en la casa de Dios que tienen las manos los dos personajes que están recogiendo comida gratis vuelan sin alas hemos superado el escopio pasamos el miedo ahora sabemos volar y sabemos que no hace falta alas para volar no nos sentimos limitados por las fronteras materiales de lo que hacemos porque nuestra imaginación no tiene fronteras materiales y estamos justo en el punto en que vamos a volver a la dimensión mental a ver de verdad que hicimos con todo aquello que habíamos pensado y de que manera ahora programamos la mente de todo este mundo para que el mundo subsista y siga creciendo constantemente ahora te va a gustar a vos porque ahora vamos a llegar a la estrella la estrella no está en Malhut está en Dada que si miras de Dada a Malhut es una línea recta en la columna del medio o sea Malhut es la hija última de Dada la estrella en Dada ahora a la ida en Dada tuvimos a la emperatriz a la reina alguien que está dando órdenes hacia abajo ahora cuando ya tenemos un mundo y hicimos de ese mundo todo lo que habíamos soñado hacer y ahora solo nos queda tornar lo posible y que sea altamente disfrutable porque se acuerdan que desde el principio lo que nos hizo crear el mundo es la idea de deleite y esto vale para una carrera en la vida esto vale para un negocio que voy a montar esto vale para cualquier cosa tiene que haber una dimensión de deleite y entonces como hay una dimensión de deleite ahora yo quiero que mi mundo perviva y sea sustentable sea más rico cada vez y por eso ahí en la estrella en la aspirada edad si se fijan ya no hay una reina que muestre poder ahora lo que hay es volcar aguas que dan sustento a todo mi mundo hay generosidad hay fluir hay agua que viene a tomar a tomar la forma de los recipientes que yo he creado para mi mundo y que es generosa y que corre todo el tiempo y fluye todo el tiempo y no es de nadie y no cuesta plata eso he llegado a Daat de nuevo y entonces de Daat ahora voy a llegar otra vez a coronar a mamá y papá Biná y Jojmá que por ahí empezó todo cuando llego a Biná estas dos cartas van a ser extrañas y las vamos a hacer rápido de todos modos el paradigma de lo femenino en Biná de lo femenino enmendado es la luna y el paradigma de lo masculino es el sol el sol pone luz en la luna y la luna nos ilumina la tierra cuando el sol no de ese mismo modo en la sefirada de Biná ahora lo que voy a encontrar es las vidas primitivas que hay en mi mundo reclamando de la luna su sustento como quien pide mamar de su mamá que lo dio a luz entonces todas las vidas primitivas van a pedir de la luna su sustento en Biná y en Jojmá ahora que tenemos pluralidad de vidas en nuestro mundo en Jojmá que es la sabiduría que voy a encontrar en el sol cuando tengo sol cuando tengo luz verdadera ya no tengo un gritar o clamar con gritos como esos dos perros o lobos o lo que sean que hicieron antes ojo cuídenlas por favor que no se doblan lo que tengo es ahora existencias bellas inteligentes luminosas y solidarias que están juntos sabiduría sabiduría enmendada a través de la experiencia de crear un mundo decorarlo y convertirlo en sostenible y ahora viene el gran post el gran final porque después de Jojmá tengo que subir al Keter y les dije que hay tres colores de arriba hacia abajo las vimos al principio dijimos que todo empieza en la uná que es la fe en que es posible y sigue en el deleite el Ta'anub que me va a dar ganas y se completa en el Razón que es la voluntad de verdad gracias a esos tres de arriba hacia abajo y que después pude hacer todo este recorrido ¿verdad? ahora cuando vengo de retorno tengo que enmendar de algún modo tengo que dar completitud a esas tres cualidades la primera con la que me voy a encontrar entonces es el Razón la voluntad cuando me encuentro con el Razón con la voluntad viniendo desde abajo ahora tengo pura satisfacción y la voluntad me pregunta ¿qué es lo que me falta ahora? ahora que hice todo este recorrido he construido mi mundo me he constituido en aquello que yo pedía mi mundo es sustentable he aprendido a fluir a través de él ahora lo que preciso es la unión ahora lo que preciso es reunificar partes de mí mismo armar todo el puzzle de modo que sea uno definitivamente y si se fijan en la carta del juicio la carta número 20 tenemos muchas uniones a la vez tenemos la unión de una pareja un polo masculino y un polo femenino tenemos una interacción entre muertos y vivos tenemos una interacción festiva entre la tierra y los cielos que son representación de un matrimonio también en sí mismos todos se unen todos los dos se unen en uno ahí es donde está la voluntad la voluntad de completar la unificación de todo así como la voluntad de un hombre un místico de cualquier corriente religiosa a lo largo de la historia es volver a ser uno con el Dios que lo creó volver a incorporarse a la unidad de todo y salir de la diversidad y la multiplicidad de ilusorias porque entonces después que yo pasé por esa voluntad y ahora la voluntad es hacia arriba que quiere decir hacia adentro y esa voluntad hacia arriba que quiere decir hacia adentro estas cartas son muy abstractas digo porque estamos ya en la dimensión mental podríamos hablar muchas horas de cada detalle de cada una de esas cartas pero válganos como prólogo general para que quien sea curioso después pueda ahondar porque de la voluntad ahora subo al deleite al Tadanum y el deleite está lleno de biodiversidad de fuerzas y de sexualidad de sexualidad en un dibujo de pureza de inocencia que es lo más lindo que en términos de deleite puedo pedir para el mundo que se me ha ocurrido crear se ve lo que digo y entonces el deleite subo a la más alta de las coronas al keter más alto de todos que es el de la emuná pero el keter de la emuná que al inicio era incognosible y era solamente el punto inicial creer que es posible ahora yo ya sé que es posible ahora que estoy volviendo al keter de la emuná yo he realizado esa posibilidad en mí mismo por consiguiente lo que me queda por hacer con esa emuná es la inocencia absoluta ahora que hice todo yo ya sé que no necesito que no necesito nada y entonces por eso llego a la carta que no tiene número hay una que no tiene nombre hay una que no tiene número la carta sin número es porque ya no hay cantidades suelen llamarla el loco a esta carta pero el loco no está loco el loco ahora entendió que quería decir ser malo el loco ahora no necesita nada parte de él es tridimensional parte es bidimensional no necesita llevar nada consigo porque sabe que él y su mundo son lo mismo sabe que todo tiempo que él se sabe él existe sabe que hay una unión perfecta entre él y la unidad de todo así que no tiene ninguna razón ni para tener miedo ni para protestar por las circunstancias ni para nada sabe que todo funciona en armonía perfecta y eso era lo que tenía que ocurrir y así llegamos a él a la culminación de un paseo vertiginoso por las cartas del tarot y por el árbol de la sefirot que espero les haya resultado interesante si lo estudian en profundidad les va a resultar fascinante estoy convencido pero pequeñas llaves que mi amigo Moshe me regaló la oportunidad de poner en las manos de ustedes y que creo que son muy importantes siempre fueron muy importantes en estos días en este tiempo histórico que estamos viviendo lenguajes distintos y sets de metáforas de símbolos distintos que nos ayudan a pensar en profundidad son más importantes que nunca porque estamos en un momento histórico lleno de twists lleno de cosas que a primera vista uno nunca sabe qué quieren decir y todos vamos a tener que tomar muchas decisiones y a ustedes les ha tocado tener que hacer eso sin comerla ni beberla decisiones muy extremas por lo que pasa en el mundo cuando ustedes empiezan a poner adultos espero que estas herramientas les sean entre tantas otras les sean muy útiles y provechosas alguien quiere preguntar comentar tirar algo no existe adivinar el futuro por medio de las cartas sabes lo que pasa te voy a decir lo que sí existe existe habrá cada habrá lo que no existe es el futuro ni el pasado lo único que existe es ahora cuando tú crees adivinar algo de alguna manera estás fijando ese algo hacia adelante las profecías de los profetas en general no de todos hay profetas que profetizan para ahora enseguida cosas que se dan enseguida pero las profecías de los profetas en general están dadas en lenguajes más o menos oscuros en lenguajes que admiten muchas interpretaciones posibles de modo que nosotros podamos llevar su realización de una interpretación a otra que nosotros son siempre modo de advertencia no modo de fijar algo en su lugar hay algunas excepciones a lo que estoy diciendo que son sí mojones en la historia y que se han cumplido de esa manera y que hay otros que se van a cumplir de esa manera hay muchos hay potencias en el tiempo eso hay hay por ejemplo la Torah entera tiene 5.845 versos Pzukim alguno de nuestros antiguos sabios nos reveló alguna vez y no he logrado encontrar quien fue el primero me lo dijo pero nos reveló alguna vez que cada verso de esos tiene que ver con un año desde la creación y caray si decimos que estamos en 5.781 si empezamos a contar Pzukim en la Torah y vemos su correspondencia con los años wow funciona elementos fundamentales en la historia del mundo aparecen insinuados en Pzukim que tienen que ver con su año y hay habrá cada habrá habrá cada habrá es una expresión en arameo que aparece en el Zohar y de ahí le sacaron los magos prestidigitadores que quiere decir habrá crearé cada ver crearé con la palabra eso que vimos bayomer Elohim bayomer Elohim de abracadabra yo digo y mi decir engender la realidad algo que de verdad ocurre en uno u otro nivel con todos porque cuando yo te cuento esto a vos dejo algo en tu conciencia que no estaba antes allí y que probablemente ha modificado en algo la realidad de tu conciencia o de como tú te ves a ti misma o como tú ves algo lo que sea en algún momento te va a aparecer una carta en la cabeza explicándote algo que no sabías explicarte de otro modo por ejemplo lo que hay es eso hay la creación con la palabra las cartas del tarot son al ser tan ricas en su significado y al tener tal cantidad de símbolos adentro si partimos de entender que podemos sintonizar psíquicamente enérgicamente entre nosotros entonces cuando tú cuando tú elijas al azar una carta de estas y la elijas preguntándote algo que te importa probablemente vas a estar eligiendo sin saberlo la carta que tiene algo para decirte pero la carta de lo que te va a estar hablando es de ahora no es de mañana la carta te va a estar hablando de ahora y la carta te va a estar hablando siempre de ti no de los otros porque la carta está dialogando los símbolos dialogan con tu conciencia ¿se entiende? la pregunta no va a ser por ejemplo me quiere o no me quiere la pregunta va a ser por ejemplo ¿por qué no sé si me quiere o no me quiere? ¿por qué me importa si me quiere o no me quiere? siempre soy yo siempre es en primera persona entonces ahí las cartas o básicamente cualquier otro sistema complejo de metáforas hábiles para estudiar la vida las cartas te van a decir muchísimo si un día decides que quieres entender la mente humana y por ejemplo abres un libro de Carl Gustav Jung uno de los grandes de la psicología él trabaja todo el tiempo adentro de los universos de símbolos a los que estamos acostumbrados y uno de los elementos que usa es el tarot pero usa los elementos los sets de símbolos que crean todas las culturas porque el sistema es siempre el mismo encontrar en qué verte reflejado yo por eso uso el tarot porque la mayoría de las cosas que aparecen acá tienen que ver con la gente sabe qué cosa es un caballo la gente sabe qué cosa es un león la gente sabe qué cosa es una cruz la gente sabe qué es un sol son símbolos fáciles de usar para la conciencia de cada quien en nuestro tiempo entonces eso tratar de adivinar creo yo en general es una tontería hay formas de adivinar para el presente que sí hay en la cabalá sistemas de adivinación que por ejemplo sirven para determinar se perdió un niño en el bosque alguien que sepa utilizar un sistema que por ejemplo es el que usaba el gaúl de Vilna abriendo al azar el Tanaj y a partir de ahí contando tal número número de líneas el número de palabras el número de letras etcétera alguien que crea en eso y lo haga fielmente probablemente te va a decir dónde se perdió ese niño en el bosque y te va a llevar justo pero es un presente con ayuda de Ayem eso es siempre lo que hay que se perdió y lo haga el número de letras el número de letras que se perdió el número de letras y lo haga